Yo estaba ayer vendiendo empanadillas y llego al móvil a correr los limpia vidrios. O sea, en el semáforo, ¿no? En el semáforo, exactamente. Y estaba yo, mi cuñado y el changuito mío. Bueno, el seguro ese agarra, lo corre a todos los limpia vidrios, después va a dar la vuelta y le corre al changuito mío que me estaba llegando a vender coca. Lo agarra a la corretea también, no la deja vender. Después agarra un sachet de vino viejo que estaba ahí, se lo agarra, se lo lleva a mi carga, a una camioneta a mí. En vez de traerme para la comisaría, me agarró directamente y me llevó para allá, para el hospital. En vez de, ¿cómo es? me agarró, me revisaba, me revisaba si tenía cosas punzantes. Hasta allá afuera del hospital, me echaba el pantalón todo para revisar. Se me ha perdido plata, porque yo todos los días cargo plata así de billete de dos pesos para dar vuelta. Y como no me han querido revisar ahí, el comité me ha cargado para acá, para la comisaría recién. Y de ahí me venía a insultar, y de encima decía, si sonaba risa, se burlaba una cara mía, que me va a hacer encerrar un tiempo para que cuando vaya a vender a mi esposa, vaya a ver a ella. Todo, burlándose. ¿Usted qué estaba haciendo para que lo levanten? Estaba vendiendo empanadillas, porque ya me agarró ya bronca ya, porque la otra vez ya le denuncié en Salta, pues otra que le ha pegado a mi hijo y me ha hecho levanta de prepa a mí. Y ahora yo voy a fiscalía, le pido un careo. Él ha dicho, ¿no?, que por equivocación me ha alzado, que ya está todo aparte, me ha hecho en fiscalía. Pero yo no me da ni un careo, nada. Sí, bueno, yo lo que pido es que se solucione el problema con este agente. Este agente, este policía, no sé si lo puedo llamar policía o no, porque cuando se hace justicia, se debe hacer justicia en todo. No, él va, da vuelta el móvil, lo agarra la esposa, él tiene varios hijos chicos para criar, varios. Si él le tiene tanta rabia a mi hijo, ¿por qué no arregla las cosas de otra manera? Mi hijo tiene 42 años, vaya a preguntar si tiene un antecedente policial. Jamás ha caído preso, nunca. Pero este policía, yo no sé, yo me voy a meter por internet ahora. Voy a meter por internet porque ya no lo banco más. Él estaba enfermo, hace cuándo que viene enfermo, 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 enfermo. Él hacía enfermo, lo trae, lo esposa, lo lleva, lo tira como chancho dentro del móvil. ¿A dónde vamos? Entonces, este señor segura, ya que quiere ser tan buen policía, que se ponga bien las pilas y haga las cosas como corresponde, como corresponde. Porque yo voy a entrar por internet esto, porque ya no es así. Mi hijo, ¿hace cuánto tiempo que él viene enfermo? Con tratamiento, tratamiento, tratamiento. ¿Cómo él va ahí? Otra cosa que hay, saché, usted vaya ahí al semáforo, usted va a saché. Porque los limpia vidrio, ¿no? Los limpia vidrio. Ellos compran su vino, sus cosas. Bueno, problema de hecho. Problema de hecho, no de mi hijo. Entonces, yo voy de mañana, limpio todo el semáforo. La limpio para que esté limpia, así quemo toda la basura, todo me ven así. Y así no me dejo tranquilo este hombre. Ya me tiene cansado, ya. Y encima ahora me sale que diciendo que no me deja vender porque yo no pago ningún impuesto ahí. Que yo le estoy estrobando a la gente que vende negocios y está atrás y todo. Y diciendo que yo con esa gente, con ninguno me llevo mal. Le quiero decir, segura, segura, que él, a lo mejor a mi hijo lo ve como uno solo. Se equivoca. Tiene madre, tiene sus padres, sus hermanos. Mi hijo jamás ha caído preso. Mi hijo nunca ha tenido culpa. Tiene 42 años y véale en los antecedentes. Entonces, paremos la mano segura. Porque si no paramos la mano, vamos por internet y arreglamos los problemas de otra manera. Yo soy la madre. Me llamo Margarita Salvatierra. Yo soy la mamá de Cueva. Si segura quiere arreglar el problema conmigo, conmigo lo va a arreglar por internet.